Hola a todos, hoy voy a hacer un video muy cortito para gente que usa soldador para soldar electrónica y voy a mostrar un método que yo uso por ejemplo para limpiar punto de soldadora de electrónica primero de todo para que no se recalienta y no se pone tan negro soldadora recomiendo utilizar algún regulador de electricidad como voy a mostrar por ejemplo que yo utilizo un regulador de electricidad así que tiene potencia de 0 a 100% entonces cuando tengo que soldar ponlo 100% cuando digamos estoy haciendo otra cosa ponlo en 50% en 30% de potencia y con esto no se recalienta soldador y puede no estar digamos nuestro punto tan feo pero igual como arreglar mucha gente usa algunas esponjas metálicas, cirulina, cualquier cosa metálica si quiere cuidar punto de su soldadora yo uso por ejemplo esto mira acá tenemos un pedazo de trapo trapo húmedo con agua, cualquier pedazo de trapo con agua que tengo cerca donde tengo soporte después uso resina limpiadora esta que se vende para soldadoras pero si vas a limpiar solo con esta resina no pasa nada y después estaño que hacemos tiramos calentamos la soldadora tiramos un pedacito de estaño a esta resina así y empezamos a hundirlo a hundirlo estaño a la resina y después pasar por trapo de trapo de�ito y dejamos húmedo o no? y pasamos otra vez y vamos a ver que resultado, es unos segundos y vas a ver que resultado tienes ahora de tu punto de soldadora mira a ver si se ve bien como esta puntito ahora bueno esto nada más que quería mostrar y con este método tienes 100% limpio ahí salió todo de todas bueno espero que se ayuda a alguno que está reparando computadoras otra cosa en electrónica y no va a tener problema nunca más con su punto de soldadora que está limpita chao, hasta el próximo video